Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó una defunción más a causa de coronavirus en la entidad. Se trata de un paciente adulto mayor que no resistió al contagio. Pese a estar vacunado, el irapuatense padecía enfermedades previas, por lo que se complicó su recuperación. El paciente contaba con al menos dos vacunas contra el virus. De forma general, la dependencia sanitaria también confirmó 22 nuevos contagios de coronavirus detectados en ocho municipios, León con 12, Jaraldi y Progreso con 3, mientras que Acámbaro, Celaya, Guanajuato Capital, Salamanca, Salvatierra, Juventino, Rosas y Valle de Santiago confirmaron uno cada uno. El acumulado suma un total de 283.178 casos, de los cuales 267.000 son pacientes recuperados. Se mantienen actualmente 111 personas con el virus activo y posibilidad de contagiar, mientras que en investigación son 529. Luego de minimizar la renuncia de 50 agentes del Comando Especial de Reacción Inmediata, CERI, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, adelantó que no se contratarán expolicías federales. En esta semana se dio a conocer que tras la destitución del titular de la policía municipal de Irapuato, Rubén Omar Jaramillo, 50 agentes del CERI se dieron de baja en la corporación. Cuestionada sobre el tema, Lorena Alfaro declaró que Irapuato tiene una policía sólida y que este grupo solo tenía cinco meses en operaciones con la llegada del exsecretario de Seguridad, Miguel Ángel Simental. La alcaldesa indicó que para fortalecer a la corporación y sus grupos de reacción con egresados de la academia, por lo que no se contratarán a más ex-elementos federales. Luego de que el gobierno municipal evitará realizar declaraciones respecto al hallazgo de 18 cuerpos en Hacienda Riva, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que les dieron acompañamiento a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Además, aseguró que tienen un protocolo que se podría replicar en otros municipios para realizar las búsquedas. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre estos protocolos que realiza la célula municipal. La alcaldesa agregó que se han dado diversas ayudas desde becas para los hijos de personas desaparecidas, apoyo del DIF, asistencia psicológica y tanatológica, sobre si los trabajos en Hacienda Riva continuarán en otra fecha. La alcaldesa dijo que esto dependerá de las necesidades que señalen los propios colectivos. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Gracias.